No puede ser. Esta zapatilla marca Nike para niños está a 80 soles. Y sí, ya lo confirmamos, es original también al igual que los otros que hemos visto. Por ejemplo, aquí están las prendas de 2 soles, tal y como lo dice ahí. Acá están las prendas de 1 sol, allá las de 3 soles, 4 y 5. Acabamos de encontrar una zapatilla Nike de fútbol a 80 soles. Miren el estado en el que se encuentra, prácticamente nuevo. No puedo creer, es que miren la calidad, es cuero. Una zapatilla clásica de Nike a 80 soles, no lo puedo creer. Amigos, un día más aquí en las bellas tierras de Tacna, en el sur del Perú. Y miren, el plan para el día de hoy es algo realmente interesante. Porque vamos a ir a un lugar en donde venden prácticamente de todo. Y lo mejor, a un bajo precio. Recordemos que estamos cerca a la frontera con Chile. Y aquí se da mucho el tema del contrabando. Así como lo oyen, ese es el motivo por el cual aquí venden los precios más baratos. Así es que, sin más palabreo, comencemos con este video. Listo, acabamos de llegar a la avenida Cusco que está en Tacna. Y chequen a mis espaldas, aunque creo que no se puede ver, está la Feria del Cenepa. Que es el lugar que vamos a visitar hoy. Y dato interesante, este lugar, o mejor dicho, esta feria, funciona los lunes y viernes. Cabe recalcar que comienza a las 5 y 30 de la mañana y termina aproximadamente a las 6 de la tarde. Por cierto, en esta oportunidad nos acompaña Roy. ¿Quién será nuestro guía? ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir este lugar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, es una de las ferias más baratas que hay en Tacna. Bueno, como todos los días hay bastantes ferias, pero esta es una de las mejores ferias donde yo concurro como comerciante que soy, ¿no? Obviamente que vengo a comprar aquí siempre. ¿Y mayormente quiénes vienen a comprar acá? Vienen bastante gente, bueno, del sur, de acá, de Chile y de Bolivia, ¿no? Porque en sí en realidad es súper barata, súper barata. Yo creo que ya suficiente introducción allá enfrente, cruzando la pista, se encuentra la Feria del Cenepa y me dicen que abarca un aproximado de 7 cuadras hacia atrás. Así es que ingresemos de una vez por todas. Listo, acabamos de ingresar a la Feria del Cenepa y vamos a recorrerlo, vamos a caminarlo para comprobar si es cierto eso que dicen. Que aquí se encuentran los precios más económicos. Al final del video lo descubriremos. Lo primero que vemos acá es ropa americana, ropa de segunda mano al parecer. Uf, hay bastante, hay para escoger. Acabamos de preguntar el precio de estos polos y están 10 soles. La conversión a dólares la verán acá bajito y chequen, son ropa americana. Ahí dice, pueden ver, hay una gran variedad de colores, diseños, estos son polos de hombre y todos son de segunda mano. Según lo que me acaban de decir, uf, hay una gran variedad. A 10 soles cualquiera, miren, miren los colores. ¿Qué tal? Amigos, acabamos de llegar a este puestito y nos dicen que cualquier pantalón jean que estamos viendo ahí enfrente, cualquiera de toda esta pared, está 25 soles. Observen. Todos, obviamente, hasta el momento son de segunda mano y pues sí, hay una gran variedad, diferentes tonos y aquí hay más, cualquiera de estos a 25 soles. Oigan, detalle interesante, aparte de que aquí hemos encontrado cosas baratas, algo que me llamó la atención es que hay un orden, señores, un orden. Miren los pasajes, están limpios, no hay basura alrededor. Cada lugar está con secciones, por ejemplo, toda esta parte de acá es ropa y zapatos. Por ahí al fondo me dicen que venden otro tipo de productos. Y así, hay un orden en este lugar que de verdad, de verdad me llamó bastante la atención. Y es que sí, uno pensaría de que cuando le dicen acá venden artículos de segunda mano, incluso algunos de dudosa procedencia, pensaría de que es un lugar caótico, desordenado, pero no, es todo lo contrario. ¿Cuánto están los zapatitos, mami? 15. 15, cualquiera. 20 soles toda esta fila y todo esto 15, dicen. 15 soles, miren qué económico estamos encontrando acá. 15 soles las zapatillas, es increíble, miren. Tiene suela, está enterito e incluso pareciera que sí, le han dado su lavadita antes de venderlo. Obviamente esto es de segunda mano y como pueden ver, todos estos a 15 soles. ¿A cuánto está esta zapatilla? 60 soles. 60 solcitos, miren, y es original, ¿no? Por supuesto que sí. Original tiene el sello. No puede ser, 60 soles esta zapatilla, miren. Imagínense. Y todo está enterito, enterito, en perfectas condiciones para ser usada, 60 soles. Esto es increíble, ¿verdad? Unas Converse. ¿Cuánto está esto, mami? Ah, está 105. 105, una Converse de cuero. Como pueden ver ahí, es como un botín. 105, miren la suela, a ver, vamos a ver la suela. Está enterito, ¿eh? Y es original. Y es original, sí, se nota por la calidad cuando lo tocas. Y este de acá, este Adidas, ¿cuánto está? Un 80. ¿Lo escucharon? 80 soles. Esta zapatilla Adidas, que como pueden ver, está en un muy buen estado. Señorita. Y pues sí, ¿eh? Ustedes díganme en los comentarios, ¿les parece barato o no todo esto que estamos viendo? Incluso creo que me voy a animar a comprar, ¿eh? Tú nos decías que acá tú solías venir seguido a comprar. ¿Qué comprabas mayormente? Eh, bueno, artículos deportivos, zapatillas. ¿Zapatillas, no? Así es. ¿Es verdad que aquí has encontrado la zapatilla más barata de toda tu vida? Eh, sí, sinceramente que sí. ¿Qué modelo era? Eh, bueno, las marcas Nike, las marcas Adidas. ¿A cuánto lo encontraste? De 60, 50 soles. Original estamos hablando. Original, sí, un muy buen estado. Y aquí el hombre sabe reconocer si es original o no porque él comercializaba, ¿no? ¿Tú vendías zapatillas? Por supuesto que sí. Así que está interesante, está interesante. No, amigos, acabamos de encontrar una zapatilla Nike de fútbol a 80 soles. Miren el estado en el que se encuentra, prácticamente nuevo, no puedo creer. A ver, aquí nuestro amigo que es experto en zapatillas, ¿esto es original o no? Por supuesto que sí. ¿100% original? Sí, sí, llevo bastante serio. Uf, es que miren la calidad, es cuero. Una zapatilla clásica de Nike a 80 soles, no lo puedo creer. Acá también encontramos marcas nacionales. Esta de aquí está a 30 soles, me dicen. Son nuevas, efectivamente. Y bueno, está barato, ¿eh? 30 soles sí está bien, bien pagado, creo yo. Detalle no menos importante es que a medida que voy caminando y recorriendo más este lugar, pues noto que la gente es bastante amable y abierta con el hecho de que yo grabe sus productos. Y la verdad que eso está bien chévere porque en otros lugares como que se molestan, ¿no? Oye, ¿qué haces grabando? O no grabes. Pero aquí, ¿no? La gente es bien amable, bien cortés. Te dicen, sí, grabo. Sí, miren esta camisa en esta marca, muy bien conservada, como pueden ver, al igual que todas las que están en este sector, al precio de 10 soles, amigos. 10 soles estas camisas de algodón, ¿eh? ¿Cuánto está esto, mami? 130 soles. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Según aquí nuestro amigo experto en zapatillas, dice que esto es original, 100% original. Chequen, 130 soles. A ver, los que me conocen bien saben que yo soy fanático de las zapatillas Vans. Esta, obviamente, es original porque yo las conozco muy bien. Y la ceñito me está diciendo que encaja nuevo, o sea, esto de aquí, a 90 soles, así como lo escuchan. Estas zapatillas Vans, nuevecitas, 90 soles. Uf, miren esta de aquí, sí que está bien bonita, ¿eh? También es una zapatilla Vans a 95 soles. Pero el problema es que no es mi talla, pues, si no ya me la hubiera comprado. Y sí, ese es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar, porque la mayoría de productos que hemos visto alrededor de esta feria son en talla única. Es por eso que aquí juega mucho el factor suerte, para que tú encuentres una zapatilla que sea de tu talla y que te guste. No puede ser. Esta zapatilla marca Nike, para niños, está 80 soles. Y sí, ya lo confirmamos, es original también, al igual que los otros que hemos visto. Observen, está en una condición espectacular. Esta zapatilla está 10 de 10 para el precio, yo creo que sí. ¿Cuánto están los chimpunes? 40. 40 soles, marca Adidas, miren. Aquí el detalle, es grande. ¿Qué talla será esto? A ver, puedes mirar la talla. Uf, 42, este es para un patón. Pero, como pueden ver, está en buen estado este chimpún Adidas. Ah, no, 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 me confundí. Tiene cuatro rayas, tiene cuatro rayas, miren. Se me pasó, se me pasó. Es importante, pero no. Ya me parecía extraño, ni a 40 soles con Adidas, pero bueno, se me pasó, disculpen. No, no es Adidas, si me fijo bien, acá dice, hay lema. Bueno, son cositas que pasan. En sí, en realidad, esta zapatilla es sumamente cómoda y barata, ¿no? Por lo que es original. ¿Cuánto te dijo la señora? 200 soles. ¿Y en la tienda normalmente cuánto lo encuentras? 450, 500 soles. ¿Y qué dices, es 100% original o no? 100% original. Uf, mira eso. Entonces, tú dices que esto es una ganga. Por supuesto que sí, sinceramente. Oigan, así regateando, regateando con la señora, nos dice que esta zapatilla a 190, último, para que te lleves caserito. Entonces, sí, aquí se puede regatear bastante, incluso podríamos decir que no son precios fijos. Uno puede negociarlo con el vendedor. Amigos, si ya les sorprendió lo que hemos visto hace un momento, esto de aquí sí que nos va a llamar mucho la atención. Lo que tenemos aquí son unos chimpones adidas que están al precio de 100 soles. 100 soles, miren. Obviamente es de segunda, pero está muy bien conservado, como la gran mayoría de productos que hemos visto a lo largo de este recorrido. Cuando hablamos de ferias a nivel de Tacna, pues la más conocida es la feria La Bombonera. Pero, según lo que nos está contando nuestro guía, la mejor feria es esta, la feria del Cenepa, porque es menos conocida, menos visitada que La Bombonera, pero más económica. Miren, justo en medio de la feria encontramos un puestito que dice chicharrón de alpaca. Ahí lo pueden ver, chequé. Curiosidades, ¿no? ¿Ya has probado chicharrón de alpaca o nada? Por supuesto que sí, claro. ¿Qué tal, rico? Sí, sí. Ok. Bajo colesterol, ¿no? Bajo colesterol, ¿no? Sí. Vamos a pedir uno. Lo que vemos ahí al fondo es la carne de la alpaca, ¿ven? Ahí está. Bueno, ya nos van a servir. ¿Cuánto está, Zayito? Siete y ocho. Siete, dame de siete soles. Como hemos venido bien temprano, pues... ¿Con habas completo? Sí, completo, completo. Con papa, chuño y habas. Como les decía, como hemos venido bien temprano, pues no me dio tiempo de desayunar. Ahorita son siete y treinta o casi ocho de la mañana. Y pues vamos a aprovechar para comer un chicharrón de alpaca. Listo, nos acaban de servir el chicharrón de alpaca. Como pueden ver, es bastante contundente. Me costó siete soles aquí en la Feria del Cenepa. Tiene cebollita, tiene tomate, tiene también chuño, papa, habas por ahí abajo. Y obviamente, la carne de la alpaca. O sea, nunca había escuchado acerca de este platillo, pero ya lo tenemos aquí. Vamos a probar con las manos nomás, porque aquí no hay tenedor. Así es que, ahí está. El chicharrón de alpaca. A ver, lo primero que se me vino a la mente al probar esto, es que se asemeja el sabor al hígado de pollo. La verdad que sí. Y sin duda es algo, o mejor dicho, un platillo bastante peculiar. Pero bueno, sigamos con este recorrido. Por la Feria del Cenepa, que aún hay muchas cosas más por descubrir aquí. Siendo ya las 10 de la mañana, la cantidad de personas en la feria ha aumentado. Miren cómo se amontonan ahí para comprar diferentes productos. En la mañana no había mucho público. Pero ahora, pues va en aumento. Chequen este botín, está 60 soles. Miren el acabado. Por adentro está bien acolchonadito. De cuero. Y la planta, miren esto. Vamos a mostrarles lo de acá. Es increíble lo barato que están las cosas acá. Esta zapatilla Nike en talla única, talla 42 por cierto, a 170 soles. Acá ya hay que bucear para encontrar. Y en este lugar se pueden encontrar joyitas, ¿eh? Uno no sabe con lo que se puede encontrar aquí. ¿Cuánto está esto? Siete soles, dice. Siete soles. Está enterito. Es americano. Todos los productos que están acá son americanos. Ay, ay, ay. Cualquier gorrito que vemos acá a cinco soles. Cualquiera, ¿eh? Son, bueno, tienen un estilo bastante vintage. Como pueden ver. Cualquiera de estos cinco soles, al igual que los que vemos acá. Cinco soles. Se podría decir que dentro de esta feria es muy poco probable que te roben. Bueno, chequeen nada más este anuncio. Dice, Feriantes Unidos, ladrón capturado será linchado. Y ahí está la foto de la persona a la que han linchado recientemente. Miren, lo amarran en el poste, le golpean hasta casi dejarlo muerto. Organizado por WhatsApp y vigilancia. No más robos, no más dinero falso. Ah, miren, hasta incluso las personas que dan dinero falso. Y sí, debo ser honesto. Es una estrategia efectiva porque desde que he pisado el interior de esta feria no me he sentido inseguro en ningún momento porque es todo tranquilo, un lugar bastante comercial. Y sobre todo, como les dije en un principio, bastante ordenado. Si no, miren, cada puestito tiene su tacho de basura para que no lo tiren en el suelo. Aquí hay otro tachito de basura. Allá hay otro, lo pueden ver. Y sí, es impresionante el orden que hay en esta feria. Miren, hasta juguetitos de colección encontramos aquí en Cenepa. ¿Cuánto está esto de aquí, ceñito? Cinco. ¿Cinco soles? Cualquiera, cualquiera. ¿El boss cuánto está? Quince. Quince soles. Y a este me voy a llevar como recuerdo de mi visita al Cenepa. Estos juguetitos así son prácticamente originales y son de colección. Acá sí no se ve mucho. ¿En tienda cuánto están? En tienda están como 180, 200 soles. He intentado, pues, comprarme ropa o zapatillas, pero lamentablemente para mi mala suerte no he encontrado de mi talla. Porque sí, efectivamente, como les dije hace un momento, aquí en su mayoría ven en tallas únicas. Así que, bueno, así es que vamos a llevarnos este pequeño recuerdo de la feria del Cenepa aquí en Tacna. Miren lo que acabamos de encontrar. Todo lo que vemos aquí abajo está un sol, tal y como le indica en este letrero. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa está un sol. Miren, a ver, agarra esta prenda, ¿podrías estirarla? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es un polo para dama. A un sol. Es americano. Sí, es americano, de segunda mano. ¿Puedes venir con 10 soles? Sí, efectivamente. Acá puedes venir con, digamos, ¿no? Con 3 soles y sales bien vestido porque con la ropa de un sol, obviamente que sí se puede. Miren esta camisa manga larga, color entero, de la marca H&M al precio de un sol, amigos. Es increíble porque yo creo que esto en la tienda habrá costado pues sus, siendo honesto, más de 100 soles en la tienda de H&M. Hay desde un sol hasta los 5 soles. Como pueden ver, en su mayoría es ropa de mujer porque ahí están buscando todas las damas su ropita. Están buceando porque esa es la manera en la que se encuentran acá las verdaderas joyas. Buscando por debajo de las prendas. Bueno, es todo bastante interesante aquí. Están divididos por secciones. Por ejemplo, aquí están las prendas de 2 soles, tal y como lo dice ahí. Acá están las prendas de 1 sol, allá las de 3 soles, 4 y 5. O sea, se dividen según el nivel de conservación de cada prenda. Mientras mejor esté conservada, más cara. Mientras sea menor la conservación, más barata. Y bueno amigos, este video va llegando a su final. Les cuento una anécdota. Antes de venir a este lugar, estaba en la duda de grabar o no esta feria. Porque pensaba, no sé qué tan interesante sea grabarlo. Pero al llegar aquí, cambié de opinión porque sí, este lugar es de lo más interesante. Y bueno, también quiero agradecer a mi amigo Roy, quien fue el que me guió en esta oportunidad. Roy, unas palabritas para la gente. Uy, gracias, gracias por estar acá. Y siempre, ¿no? Para agradecerles en cualquier cosa que me puedan ubicar, ya sí, con Franz. Muchas gracias hermano por el apoyo. Ya saben, espero que les haya gustado el video, al igual que a mí. Nos estaremos viendo en unos días más, aquí o en cualquier parte del mundo. Chau, fam.